Eh, elegante perro que es lo que es Gonzalo Nahuel, de Sevilla Argentina, los vagos de la esquina Cero pesos con los giles, la banda que gasta miles Y los vagos de la esquina haciendo ruido pa' que afinen Esto es pa' que vacilen y que ninguno patine O le ponemos pollerita y que pa' los vagos desfiles Vos sabés cómo es esto compañero, yo le meto sin pero Sin miedo, sin fantameo Por eso ahora quiero que las guachas le den al perreo Que muevan el culo pleno, nosotros mucho humo y botelleo Hace rato que te vengo viendo y la tengo en la mira Esa cola explosiva, yo quisiera comerte la beso Ya sé que soy un atrevido, es que no tiene sentido Serle tierno a todo beso amigo Es ratón del queso y para eso lo que tengo es castigo Te voy a dar como si fueras mi enemigo Y pa' los giles que quieren bondir conmigo Me crié de guacho entre corchazo y hecho delitivo Me encanta la idea, aprendí vea Esto es flow villero amigo de pura cepa Donde nacen los mejores por ley y en la pobreza Vino y cerveza cumbia cabeza pa' empezar la gira verdadera Ahora la vuelta la maneja la villa Los chetos todos de rodillas, que lata bruta que brilla En bombillas se van a tener que tomar este trago amargo Porque llegamos los vagos, antes se envíen las zapatillas Son azura a todo ritmo, esto es vicia argentina Yo soy un mal necesario que retumba la bocina Y si la guacha va ante en cantina Pasaron la cabida, hoy nos pegamos la gira Y hasta que salga el sol esto lo termina Ritmo sustancia y porquería, no estremos en detalle Vos sabés calle pero elegante, con código de antes Falsos rochos, se les terminó la mentira Elegate perro que lo que, DGR perro, en el oeste Nosotros andamos tranquilos, que la calle la vivimos Andamos 24-7 a fuego en los bloques a todo ritmo Doña en la esquina tomando una cerveza Cumbia 4-20 pa' to' los negros cabeza Vamos con esa, las pibitas andunguean de los pies a la cabeza De botellas llenas la mesa Y una carne bien bonita que no son para la brasa Que la llevo para casa y me abraza Me dicen perro, vamos a ver qué pasa Su novio está llamándole al WhatsApp Nosotros en la calle tumbando la chapa Cuando se escapa con todos los bandidos Nos fugamos amanecidos con miñeo y fupitivo Estamos violas, estamos tibos, no se inventen la peli Vacilo por el condón, me investiga la DDI Porque vieron por ahí, par de kilos de marín Que fumamos con la banda y se quedaron redolidos Por estar activo, perro yo estoy puesto pa' lo mío No hace falta una explicación, con calma Que ya sabemos que son repantamas Abuelito, tirale la alarma Que le tumba al rancho mi atito y mi parla Y anda a buscarla Bacaneo con los que mueven la rama Tengo gatas que vienen de la Bahama Y número uno los billboards, así que tranquilo pana Lo pone loco en mi rutina Que sea de barrio, callejero humilde y no me suba el ego Rompiendo una clandestina Salí por la tele, por la radio y por todos los noticieros Pero acá sigo en la esquina Con los míos, con los más leales, con los más sinceros Que los chetos hagan la fila Que toco un vía 420 de la calle pa' los negros Eh, ya te dije, perro Elegante, perro, que lo que Elegante, que lo que Gonzalo Nahuel, compa Eh, cumbia 420 pa' los negros, perro Villa Argentina General Rodríguez, perro DT Bilardo Maciel, brother Criterion Music DT Bilardo